Y esto va para los alemanes que nos vengaron Muchas gracias de parte de Colombia Eso es tiempo es sin amor Y eso es que yo que yo no soy alemán Pero acá un frasquito se siente Ay que bueno que Alemania va a ganar Y al local una gola la mete Al final, al final, al final Los hermanos si no pudieron vengar Y Neymar, y Neymar, y Neymar Pobrecito que se quedó sin jugar Siete son El primero fue de Müller Siete son El segundo lo hizo Kloss Siete son Kloss hizo el tres y el cuatro Siete son Otros a mí entre dos Que genial, que genial, que genial La justicia divina pudo llegar Por tratar, por tratar de ganar A los árbitros trataron de comprar Y esto también vale Por nuestros hermanos de México Y eso no era penal No más corrupción de la FIFA en el mundial Ay que feo, ay que feo, sí señor Como Brasil la da semi semente La FIFA jamás no lo pudo ayudar Y Brasil pierde irremediablemente Que genial, que genial, que genial Opa La justicia divina pudo llegar Por tratar, por tratar de ganar A los árbitros trataron de comprar Siete son Gigantes los alemanes Siete son Brasil humillado en casa Siete son Y tiene tremenda crisis Siete son Si la FIFA no son nada Siete son El primero fue de Müller Siete son El segundo lo hizo Kloss Siete son Kloss hizo el tres y el cuatro Siete son Rosamilla entre dos Chúpate esa mandarina Brasil Este video y muchos más del mundial Los encuentras en internautismo.com ¡Fuai!